Hola, ¿qué tal? Majes y majos, soy Joto Acrobatel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos el unboxing de esta edición caja metálica, no es la megatorcha edición que viene con una figura bastante detallada, de trico y el chico en su cabeza, pero bueno, como veis, pues eso, es algo especial, por eso, porque ahora lo veremos, que es caja metálica con un arte bastante chulo y vamos a verlo rápido, por cierto, venía también con un código para la Playstation Store de una minibanda sonora de los Guardian, con cuatro temas, que por cierto, aparte de descargarlo a las consolas, los puedes importar a cualquier USB o a móvil o a lo que sea que le conectes, así que bueno, son cuatro temas, pero los puedes descargar y está muy bien. Vamos con este juego porque es un juego que, pobrecito, le ha costado salir, estamos en el año loco de Last Guardian, Final Fantasy XV, solo lo faltaba, bueno, Crash Bandicoot, que sale dentro de nada, solo faltaba Shenmue 3 y hubiera sido el año de los recuerdos. Vamos rápidamente, a ver si lo puedo abrir sin romperlo mucho. Por cierto, una cosa que me ha gustado es que el juego ocupa 15 GB, mínimo de 15 GB, normalmente ya sabéis que los juegos te están ocupando 30 GB, 50 GB, teniendo en cuenta que este juego se ve muy bien y tiene opción para 4K, me imagino que no nativos, que ocupe 15 GB es una grata noticia, sinceramente. Vale, ya tenemos esto y vamos con él. Oh, yeah. Oh, yeah. Vale. De la salida. La verdad es que es bonita la caja, así en blanco me gusta mucho. Ah, por cierto, os voy a leer, obviamente, solo en PlayStation, de Fumito Oida y el tímico. Dice, descubre una nueva misteriosa amistad entre un niño y una criatura alada en un mundo ancestral. No dice nada más. Un jugador mínimo de 15 GB, que vibra, 1080p y no lo pone aquí, pero también tiene la compatibilidad con PlayStation 4 Pro para verlo en 4K, que me imagino, no nativos, sino por vía, por vía del checkboarding este. Ay, pues viene bastante encajado el cartoncito con la caja metálica. ¡Oh, bastante! ¡Uf! Taurito. Joder, bastante. Vale. Ahí lo tenemos. Os enseño si miente la parte de atrás, que es lo que os he leído. Estas ediciones me molan muchísimo. ¡Oh, joder! ¡Qué chulo! A ver si lo... ¡Eso es! Quería que notarais eso. ¿Habéis visto qué pasada? A ver, a ver... ¡Ahí, perdón! ¡Qué pasada! ¡Ole, cómo brilla la caja! ¡Qué pasada! Aquí tenemos de las Guardian y aquí la trasera. O contraportada de toda la vida de señor. ¡Muy chulo! ¡Joder, me ha molado mucho! Aquí me viene un tema para descargar tu tema para PS4, que os voy a enseñar, pero no el código. Ya me loco, pero me gusta descargar los temas. Una propaganda de... de Horizon Zero Dawn. Juegazo con un motor de guerrilla, el Décima, que realmente ha sido autizado ahora, pero antes, que yo sepa, no tenía el nombre. Antes de la colaboración o préstamo, de alguna manera, con Kojima Productions. ¡Ey! Death Stranding con el motor de guerrilla llamado Décima. Pues ahí lo tenemos. El código este. Y por dentro... ¡Oh, qué chulo! ¡Oh, qué chulo! ¡Oh, qué chulo! ¡Oh! Joder, con el brillo y tiene el ojo rojo. ¡Qué pasada! No lo había notado ahí, pero cuando... ¡Qué chulo! Trico, bueno, tiene su inteligencia artificial y todo eso, y está muy chulo. The Last Guardian, joder, está chula la cajita, ¿eh? Y creo que eran unos euritos más al final. Bueno, Trico tiene su propia IGA y cuando, digamos, está en modo ofensivo, en modo de ataque, o por llamarlo de alguna manera, pues sus ojos se vuelven rojos. Como para que, me imagino, el jugador sepa que el bicho... quiere dejar yo. Bueno, pues esto ha sido el unboxing. Vamos a jugar en directo, sabéis que por Twitch y por YouTube. En concreto, el directo con The Last Guardian lo voy a empezar en YouTube. Y bueno, ya iré haciendo directos por Twitch, YouTube, y luego importando siempre para que en el canal de YouTube esté todo. Y eso, muy chulo. The Last Guardian, chicos. Like, comentario, favorito, suscripción totalmente gratuita al canal. Sígueme en todas mis redes sociales. Tengo Twitter, Facebook, Instagram y un montón de cosas, siempre con el nombre J. Agrobatel. Y bueno, yo espero veros en próximos vídeos. Majas y majos, y con Dios.